Tres, dos, uno, aire. Bueno, esta sección comienza con... Bueno, obviamente estamos acá en el aeropuerto de Chile, para el que no lo conoce, hay gente, hay gente, hay gente, hay chiquitos, resulta que siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Y no vamos a decir que pasó algo. Siempre pasa algo. Pero bueno. Si no pasara nada, no seríamos nosotros. Bueno, esperando a resolverlo. Ya venimos de Argentina negando. Pero bueno, estamos ahí, ya lo resolvemos, tranquilo. Pero para que quede grabado, que siempre pasa algo. Están fumando, están fumando. ¿Dónde está Mirko? Detenido. Mirko se vino con una gente con una placa y se lo llevó. Nosotros dijimos que era bueno. Y que se llamaba Cristian. Queremos seguir contando que sigue el viaje con nosotros, pero también lo sabemos. Ahora ya le vamos a avisar. Ya le avisamos. Bueno, resulta que Sole apareció. Eh... Eh... Sole decía algo un poco. Sole se fue a fumar y ahora se va de vuelta. No. No. No se puede estar 10 horas seguidas sin fumar. Claro, entonces lo va a fumar toda hora. Claro, todas las 10 horas lo voy a fumar antes de subir al avión. Tengo mala noticia. Son como 13 horas. Bueno. 14. Bueno, entonces voy a fumar... Un poquito más. Dos más. 10 cigarros más. Bien. Red Point. Red Point. Vamos a traficar Red Point en Europa. Retiré la palabra traficar, por favor. La borramos. La hacemos rima. Subimos al avión y decimos bomba. Y Mirko todavía no volvió con la gente. ¿Quién es Mirko? ¿Alguien conoce a Mirko? Un tal Ariel Pascal. Se fue con la gente con placa y no volvió más. Me parece que Mirko está regresando. ¿Qué pasó Mirko? Acá tengo... No, y lo que pasa cuando compras con esa pieza trucha, viste, demora que se da. Pero bueno. Eh, ahora se sonríe igual, eh. Pero contanos un poquito qué tición hay abajo. Contanos. Un enema. Primero fue el enema, fue brutal, porque encima no era delicada la enfermera. Dudaron de todo, encima no estaban las fotos, así que era peor. Le dije, entra el videíto, ya pasó, que estoy ahí. Así que ustedes también, por favor, entren, denle el link y suscríbanse a la página. Nos vemos en Roma. Qué desgraciada. ¿Qué vamos? ¿Aca? Las dos menos... Bueno, chicos, estamos en el aire. Ya estamos en París ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? En París Por fin Llegamos ¿Quién maneja? Martín, maneja a Martín Maneja a Martín, mirá vos Está rápido Bueno, ahí nos pedimos de los avioncitos Chau, avioncitos, chalo Hola Solé, ¿cómo la pasaste? Muy padre Estuvo tan mal No, la pasé bien en el avion Ahora tengo mucho miedo El que me lo pasó fue Miguel Bueno, después de haber quedado demorado Cuatro horas en la terminal de Santiago de Chile Y haber despachado todas las drogas ilegales Debido a... No digá esa cosa Que después la familia se lo cree Es mentira, mamá Márvido Los vuelos estuvieron geniales El clima nos acompañó Los paisajes de arriba fueron increíbles Y París está de la hostia La hostia habla en gallego Muy bien Yo quiero decir Que le vamos a encontrar la identidad a Mirko Y que Sole va a abandonar el pánico Sole va a haber una sorpresa Y bueno, mirá que linda camioneta pegamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien Acá viendo cómo se maneja sin pasar cambio Y que no es fácil Y con dos pedales Y... Que vamos muy rápido Que vamos muy rápido Que se me ha hecho miedo Hola, Petá Hola, Petá Y tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se me ha hecho Mi Malo Mi Malo Carč Camino V 개 Gracias.